Arica colonial, Dios, fama y muerte. Desde la llegada de los primeros españoles en 1536, Arica comenzó a desarrollarse en la orilla y desembocadura del río San José. Luego, con el descubrimiento de la riqueza de plata en el cerro rico de Potosí, en la actual Bolivia, Arica se transformó en un puerto clave para el comercio de este mineral. Por ello, en esta primera Arica colonial, se levantarán casas patronales, se levantarán templos y se construirá nuestro primer hospital en 1559, el San Antonio de Padua. Pero en 1604, un gran terremoto y tsunami arrasó con esta Arica antigua. Por ello, nuestros antepasados, buscando un lugar más seguro ante terremotos y tsunamis, decidieron trasladarse a vivir al pie del morro. Pero la muerte aún rampeaba en nuestra ciudad, por vivir al lado de un humedal y por la llegada de barcos, a bordo de los cuales llegaban enfermedades tan mortales como la peste bubónica o negra, que ya en la Edad Media había matado la mitad de la población europea. Paralelo a ello, los zancudos o anofenes transmitían la peste amarilla y la malaria. Afortunadamente, los monjes hospitalarios de los hermanos de la caridad San Juan de Dios del antiguo hospital San Antonio de Padua daban auxilio a la gente. Se ordenó levantar un nuevo hospital que reemplazara al anterior destruido en 1604 y en 1610 se construyó el hospital San Juan de Dios. Junto a este hospital se levantó el templo de los hermanos de la caridad y además se construyó una iglesia. Ocupaba toda una manzana entre las actuales calles 21 de Mayo y Sotomayor, Baquidano y Patricio Lynch. El convento era impresionante para la gloria de Dios, con muros de un metro de esplazor, más de 7 metros de altura, piedrasillar y bolones irregulares. Desde finales del siglo XVIII, por la detención del comercio de la plata, Arica comenzó un proceso de decadencia. Además, tuvimos un fuerte terremoto en el año 1829 que afectó al hospital de San Juan de Dios. Y el terremoto y tsunami 1868 derrumbaron completamente el templo, la iglesia y el hospital. En sus ruinas estuvo la cárcel y carabinero de Chile. En los años 80, el alcalde Castillo ordenó derrumbar parte de sus muros. Hoy hay un estacionamiento de autos, pero afortunadamente el año 2020 se le declaró monumento histórico de Chile.